Recién hablábamos antes de empezar a grabar de tus épocas de pelo largo. Sí, 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 parece que no, pero bueno, por las distintas épocas que uno va atravesando en esas primeras rebeldías, después un poco a veces también la moda, mi gran anhelo o por qué el pelo largo viene de un lugar donde vienen muchas cosas en mi vida, que es la mítica bombonera, esas épocas de rebeldía, de ir con Boca a todas partes y bueno, un poco el look, ese noventoso que había en ese momento. Y en esa época Boca en general jugaba los domingos, jugaban todos los partidos el domingo, no jugaba un viernes, un sábado. Ese que está tirando Juan es un buen dato, por suerte Boca desde mucho tiempo juega los domingos y hay otros que jugaron los sábados. Gracias por ver el video.